Esta vez que la ley no vendrá Venga a mi suerte, venga a mi suerte Venga a mi suerte, venga a mi suerte Que es mi mamá que venía Venga a mi suerte, venga a mi suerte 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 Cuando yo oscure, no me canto, que no me mostrador. No me canto, no me canto, que no me mostrador. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!